Antes de mostrarles lo que hemos sacado, les voy a mostrar algo para que ustedes tengan en cuenta con sus detectores Esto que ven acá, a ver si se puede apreciar, esperen un segundo Esto es para que lo tengan en cuenta Esta marca que está acá, es una marca de barro, anoche lluvió mucho Y bueno, hoy justamente yo, bueno, armé este pedazo de plástico que le saqué de un TV LCD o LED viejo Viene a la medida para que entre así apretadito, arriba de la pantalla LCD Bueno, si no hubiera estado este plástico, ahí le pegué un golpe con la pala, ¿ven la punta? Bueno, si no tenía este plástico, olvídense del LCD Y eso, lamentablemente no se cambia, y si se cambia vale fortuna Quizás como el detector, el valor del detector Así que tómense el trabajo, busquen un TV LED, algún técnico, algo que tengan tirado Y pregúntenle si no tienen el plástico grueso este Con un pedacito, es acrílico Con un pedacito, a la medida, le colocan y pueden salvar su detector Créanme que lo pueden salvar Así que bueno, vamos a, con las monedas, vamos a apagar esto No gasté batería al pedo Y no es por el calentamiento global Eso es una, una farsa Están generando, están generando con tecnologías Aunque algunos todavía duermen Con tecnología están generando Lluvias torrenciales, tormentas, terremotos Cuánta mierda más En fin, vamos a lo nuestro Bueno, vamos a empezar Este candado antiguo, antiguo Marca Josi Pero es viejo, créanme que esto es viejísimo No sé cuántos años tendrá 60, 60 y me quedo corto quizás Solo, tiene roto acá Este, la vuelta, ¿no? El candado Marca Josi Después, bueno, salieron estos Esto que es de vitamina Supradino, algo así Que es aluminio Y bueno, el lugar es este, ¿no? Es acá Recuerden que yo, nosotros estábamos allá al fondo El verde claro, la cancha Después vinimos acá Sacamos allá la moneda esa de Zimbabue, de África Y también un cuarto de dólar Y bueno, allá salieron hasta el tronco Que hablamos una vez En un video anterior, ahí sentaditos Sobre el perdón Y bueno Quedaría esta partecita Ahí están todos los huecos que hice ahora Nuevos Que ya los tapé Toda esta parte que ustedes ven Que falta el pasto Bueno, acá el topo del Dorado Misiones Estuvo escarbando Y han salido todas estas cosas En fin Salió esto que es una cruceta De un vehículo viejo Vaya a saber qué modelo Cruceta de qué modelo era esto Pero esto es viejísimo Pedazos de hierro Así que bueno Yo voy guardando En algún momento Venderé el hierro Por kilo Esto pertenecía a un disco de freno También de un vehículo Muy antiguo Estos hierros perforados Planchuelas de acero a acero Que ya ni venden así Esto No sé qué Esto parecería Una parte del bloque de un motor No tiene inscripción alguna Así que vaya a saber Qué modelo era Una hebilla Lástima que no es de bronce O cobre Es acero nomás Después esto Tipo No sé si serán Serán pernos o qué De acero también Esto Pensé que era un hierro Doblado para algo Pero Después mirándolo bien Es un destornillador Muy antiguo Muy muy Antiguo Esto va A la colección Al museo personal Después estos alambres Estas tapitas Ahí podemos notar una marca Creo que ya encontré Una de estas No sé Qué dice ahí No veo bien A ver Bah Ni distingo No tengo el anteojo Bueno Así Tapitas de aluminio De remedios También Muy antiguos Focos Los culitos De los focos Que es aluminio Esto que tendría Como una guía Acá también Tiene que ser un perno Porque acá está Como la cabeza Rota Muy antiguo Esto es un aro De una carpeta De algún estudiante Hierro También Estas planchuelas Todo eso Te puede utilizar O sea Ustedes van guardando Y Cuando tengan No sé 500 kilos Lo venden Esto Es de una Una polea De la cadena Dentada De algún motor No sé Qué vehículo Será Algún viejo De por acá Puedes reconocerlo Es una pieza De un auto También antiguo Esta bujía También Viejita Ahora Qué hacía Todo esto Acá No sé Bueno Esto no sé Que es como Una tapita De aluminio O cobre Esto tendría Que limpiar Bronce Puede ser También Después Tornillos Otros pernos Estos Si son Bulones Viejos 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 Ya Creo que no vienen Más así Aparte Por el peso Que tiene Acero puro Más Planchuelas Esto No sé De qué Esto Esto es Bronce En En el medio Tiene como Es como Una junta Tiene Como una junta De otro material Que no es metal Pero el resto Es cobre Vaya a saber De qué era esto Debe ser De algún vehículo O parte De un vehículo Muy antiguo También Esto lo voy a guardar Así Está bonita La pieza Y además Es rara Nunca la vi Al museo Ojalá Si alguien sabe De qué puede pertenecer Esto Póngalo en la descripción Y bueno Y después Clásicos Clavos Tornillos Esto es Un tipo Válvula De algo De alguna cocina Esto es nuevo Si Esto Tiran Lo de la La cel Cuando arreglan Ahí los cables No sé Qué mierda Esto creo Que es Antimonio Y así Más acero Tornillo Esto es Frasquito De remedio Aluminio Tornillo Clavo Esto 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 no sé De qué será Parecería De circuito Cerrado De televisión Pero muy antiguo Acá creo Que en el dorado Hace ya A ver Yo tengo 30 50 años Hace 40 años Creo que Que ya hay Circuito Cerrado De televisión Puede ser Una pieza De los primeros Que han ido Cambiando En los postes Esto también De aluminio De remedio Estos vienen Creo que Esto Esto saben Que es No sé Qué material Será Pero es muy Liviano De ese Aluminio Cobre Acá Vienen Las pinturas Para los Ojos De las chicas Que vienen Así En las cajitas Tornillo Esto es De un pincel De un pincel De un niño Para témperas Bueno La tapita Enfrente Donde va Las cerdas Acá adelante Y después Yo creo Que todas Estas monedas Son de curso Legal No valen Más nada Pero Yo Bueno Esto guardo Claro Porque Lo que es El material De la moneda Tiene Tiene un valor Mucho más alto ¿No? Monedas De 50 centavos Argentina 5 centavos 10 centavos 25 centavos Un peso Y siempre Límpienlas Y revísenlas Y cotejen ¿Vieron esas monedas Que tienen errores Que valen bastante? Bueno Cotejen si alguna De ellas No tiene algún tipo De error Buscando en internet ¿No es cierto? En fin Pero muchas monedas Han salido muchas ahora Después vamos a limpiarlas Por ahí Hay alguna vieja Que no estoy viendo Y bueno Están todas sucias Y bueno Más clavos Esto Esto es una Esto de algún motorcito De algún nautito De algo De algún juguete Porque es acero Sí El pedazo de De una bolita A alguien le rompieron La bolita Hace mucho tiempo La canica Sería ¿No? Este Y estos son Pedacitos de metal También Que Detectó Que no sé Qué mierda Está todo achatado Y esto es plomo La cabeza de plomo De un clavo Que usan para Para techo Bueno chicos Suscríbanse Les agradecería Me voy a tomar unos mates Con ustedes Y Será hasta el próximo Video Dios mediante Nos dé la vida Y la energía necesaria Sigan persiguiendo Sus sueños A pesar de que Por ahí Van a sacar Y sacar porquerías Pero En algún momento Va a salir En algún momento Eso que buscan Van a encontrar Créanme Y bueno Lo más importante Grandes bendiciones A ustedes Y sus familias Y los proteja Y guarde De todo mal Amén Chau chau Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!